Justamente a Coldplay, yo también, porque es mi grupo favorito y me dio muchísima envidia, la verdad, cuando me enteré. Rafael. Sería, estaría bien. Sí, no estaría mal. A París de Noya, a cualquiera de ellas. Hay muchas por ahí, pero bueno, oye, ellos también son libres de elevar a quien quieren. Yo me llevaría a una persona humilde como es, por ejemplo, Manolo García. Sería para mí ideal a un sitio como ese. Lo que le gustase, con lo que me casase. La verdad, con Zuna o así. Me encantaría porque es mi banda preferida. Sí. A mí me encantaría Serrat, pero seguramente no iría a mi boda, sé que sería la segunda boda, además. Y estamos todos viejos, pero capaz que sí, que lo consigo. No puedo decidir ningún, que nada, todos son vos, por lo tanto, calquera de ellas me conformaría. Pero internacional o más nacional, ¿por qué tiraría? Ya por pedir. Nacional, nacional. Pues sí, Coldplay, es uno de mis favoritos, entonces sí que lo llevaría. O sea, que te di mucha envidia, ¿no? Pues sí, si lo hubiese sostenido en tu boda, también me tendría mucha envidia, sí. Coldplay. Yo llamaría Shakira. Es una chica que mueve a todo el mundo y a todo el mundo le gusta. Yo soy Magic Dragons porque es mi grupo favorito y no tiene mucha más historia.